Querías Jaderot, querías Jaderim. Hace unos días se firmó el acuerdo entre Israel y Bahrein para normalizar las relaciones y que haya un intercambio real pacífico de visitas, ciudadanos, etc. Es un acuerdo de paz en la misma tónica que con los Emiratos Árabes. En Emiratos Árabes había dos sinagoguitas porque había más turismo extranjero. En Bahrein están contando ahora la historia de la comunidad de Bahrein. Bahrein hasta el año 47 tenía alrededor de 1500 judíos organizados y tenían una vida parece que bien bonita, bien bonita. Nunca fueron discriminados y con la decisión de la partición de Naciones Unidas en el 47 ahí empezaron a molestarnos y hubo casi como un pogrón realmente molestándonos enormemente. Y se fue bastante gente de los 1500 se fueron yendo a Israel, a diversos sitios, pero quedó un grupo, quedó un grupo hasta los fin de los 60, hasta después de la guerra, los seis días. Interesantemente ahora quedan solamente 40 o 50 judíos en Manamá o Manamá, capital de Bahrein y estos 40 o 50 judíos son de edad. Entonces no sabemos si no hay un nuevo flujo de gente joven, está el peligro de extinción de la comunidad. Pero todos sostienen que entrevistaron a mucha gente descendientes de Bahreinitas que viven en Israel y nietos que cuentan que sus abuelas y sus abuelos tienen muy lindos recuerdos de Bahrein. Entonces quieren ir a ver apenas se pueda y existe la posibilidad que de la misma manera como en Emiratos Árabes empiece a haber alguna vida, un intercambio comercial, que gente se vaya a instalar en Bahrein a un israelíes. Entonces el entrevistado comentaba que en Israel no está nada fácil, entre pandemia, falta a veces de trabajo, entonces que ellos, esta nueva generación, los nietos, los abuelos eran muy sionistas, los nietos que viven en Israel están más preocupados por su bienestar económico que por su sionismo. Entonces Bahrein podría llegar a ser una opción si aparecen puestos a nivel de multinacionales, porque hay mucha actividad internacional con el tema del petróleo, con el tema de otras actividades. Entonces algunos ya fueron a visitar y que está muy americanizado, uno quiso ir a la casa donde habían vivido, ellos tuvieron que dejar sus propiedades, cuando salieron corriendo perdían la ciudadanía y al perder la ciudadanía perdían el derecho a sus propiedades. Entonces dice que una de las propiedades que tenían, ahora hay un KFC, entonces realmente hay como muy lindos recuerdos interesantes que tengan una añoranza a su permanencia que fue durante siglos. Durante siglos ellos habían vivido en Bahrein, venían judíos, habían llegado judíos de Irán, de Irak, por razones económicas, es decir, por oportunidades económicas de comercio y de actividad. Otra vez un ejemplo, comunidades que habían sido fructíferas, terminan achicándose y una posibilidad de un renacimiento, posibilidad. Veremos lo que trae el futuro. Shabbat shalom u mevorach.